Iniciamos esta edición con una tragedia que se registra en el Callao. En el asentamiento humano San Juan Bosco, en el Callao hay un incendio de gran magnitud, de grandes proporciones. Los bomberos están haciendo lo necesario para tratar de controlar o evitar que siga creciendo, que se siga expandiendo este incendio. Al parecer el esfuerzo todavía no logra su propósito. Centenares de viviendas afectadas, familias también que lo han perdido todo de inmediato. Estamos en este despliegue con cuatro pantallas, pero nos trasladamos hasta el punto. Con Sofía Gallegos tiene el último reporte. Buenos días, Patricia Julio. Así es esta emergencia. Un arduo trabajo que viene realizando los bomberos, donde ya va pasando cerca de tres horas. Y ahí, como vemos en imágenes de Iván Ahumada, esta columna de humo y las llamas que aún continúa consumiendo. Como bien ustedes comentaban, más de un centenar de viviendas que ya han sido consumidas y que a esta hora, pues aún los propietarios de estas viviendas, lamentablemente de precarias condiciones, muchas de ellas construidas de madera, de triplei, pues hacen todo lo posible porque esto se va propagando minuto a minuto. Va alarmando, pero pese a la gran calentura, que decirlo así, que emana toda esta cantidad de humo producto del viento. Ellos están sacando sus cosas, están retirando sus cosas. Aquí, miren cómo ha quedado absolutamente todo consumido. Y lamentablemente estas llamas se van propagando. ¿Por qué? Lamentablemente lo que falta acá son cisternas de agua. Solamente hay dos cisternas de Cerapal que se han habilitado en esta zona, repetimos, en el asentamiento humano San Juan Bosco y una cisterna precisamente de aquí del Callao. Lo que están pidiendo acá los bomberos y los vecinos desesperados es la cantidad de agua porque sin agua no se puede hacer nada. Otra cosa que hay que indicar y que lamentablemente perjudica es que muchas de las mangueras también que tienen las unidades de bomberos, muchas de ellas tienen agujeros, están rotas y lamentablemente la poca agua que hay se desperdicia pues en las mismas pistas. Aquí vamos a voltear a girar porque Iván Humano va a mostrar cómo los vecinos han retirado todas sus cosas y las han puesto aquí muy pegada al frontis de este lugar donde se ha consumido. Incluso han sacado lo que han podido, por ejemplo, algunos aparatos tecnológicos, sus colchones, algunos clósetes, por ejemplo, ahí vemos roperos, lo que han podido realmente, al menos para poder de esta manera recuperar, retirar, porque lamentablemente ya sus viviendas han sido consumidas por las llamas y esto precisamente genera ahorita, por ejemplo, desesperación. Ahí vemos a los vecinos, están desesperados. Señora, ¿se necesita cantidad de agua? Hemos llamado a la compañía de bomberos de la puta, me dicen que van a mandar cisterna, pero no nos mandan, he mandado a la Marina y me dicen que van a tratar de conseguir agua. Se acaba de llamar al gobierno regional para que nos manden cisterna, no contestan, y ahorita necesitamos agua, todos hemos desperdido, todo. Patricia Julio, aquí la gente está desesperada, hay que decirlo así, como no se puede controlar el incendio, está totalmente incontrolable este ambiente de las cuales las personas ya están perdiendo ya el control, hay que decirlo así, porque al ver sus viviendas totalmente consumidas y ver que lo poco que han podido recuperar, pues lo primero que hacen es hacer un llamado a las autoridades, repetimos, estamos en el Callao. Hacen un pedido a las autoridades para que puedan apoyar rápidamente, son tres horas de arduo trabajo a los bomberos, pero pese a ello, pese a ello, aún no se logra controlar este siniestro. Ahí vemos entonces en las imágenes, esto es una manzana, Patricia, en la que en tres horas se ha propagado Patricia Julio y ya se ha consumido lamentablemente todo. Y esto, pues, como bien comentábamos, aparentemente se habría iniciado por un cortocircuito. ¿Y cuál ha sido, pues, el motivo para que se propague rápidamente? Repetimos, la mayoría de las casas han sido construidas con madera, con triplay. Te escucho, Patricia Julio. Sí, terrible la situación y lo gráfico, lo descriptivo que hay de esta emergencia. Tenemos buen retorno, Sofía, ¿nos logras escuchar? Te escucho, Patricia, así es. Teníamos entendido que también se están enviando apoyos con cisternas desde el gobierno regional del Callao y el agua, que es lo que ahora falta, se está tratando de canalizar esa ayuda, pero también las calles son muy estrechas, quizás hay vías restringidas. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no llega todo el agua que se requiere? Ya han transcurrido, lo decías, bien, más de tres horas. Así es, Patricia, mira, para comentarte, desde muy, y nosotros temprano hemos estado aquí, desde que se inicia, lamentablemente, este siniestro, y lo que nos comentan los bomberos, pues, es que hasta el momento hay 14 unidades y han ido llegando poco a poco. Primero, con una cisterna de agua del municipio, aquí exactamente en el Callao, pero luego han ido llegando otras cisternas de agua de Sedapal. El llamado preciso de los bomberos, y es lo que nosotros queremos trasladar, pues, a través de esta cobertura, es que se sumen los demás municipios, los demás distritos, también piden aquí el apoyo de Lima, para que puedan traer más cisternas de agua. Lamentablemente, si después de tres horas aún no se controla, es precisamente por la falta de agua. Ahí vemos, por ejemplo, algunas explosiones que se van precisamente registrando... Sofía. ...conforme va pasando el tiempo. Nosotros le estamos... Te escucho, Julio. Sofía, pero entendemos que hay varios camiones cisterna que están también en las inmediaciones, pero no tienen facilidades para poder acceder y ponerse a disposición de los bomberos para que hagan este trabajo. ¿Tú tienes alguna información que nos pueda dar referencia de ello? Parece que incluso el hecho de que sus enseres, algunos muebles, los han puesto en medio de las calles, imposibilite el acceso de los cisternas. ¿Es así? Te comento, Julio. Así es. La desesperación ha hecho que los vecinos rápidamente retiren sus muebles. Y esto, de cierta manera, pues, restringe el pase. Lo primero es que las unidades de bomberos han tenido dificultad porque aquí, en alrededor de este asentamiento humano San Juan Bosco, aquí en Yurimaguas, vemos pasajes sumamente angostos. Es precisamente por eso que las unidades han tenido dificultades. Ahora, súmale a esto que también han movido sus autos y las han estacionado en las mismas veredas o en medio de las pistas. También sus muebles, roperos, refrigeradoras, aparatos electrónicos, de las cuales, pues, imposibilita que de esta manera, pues, se puedan trasladar con facilidad las unidades de bomberos. Las cisternas de agua, al igual, se han tenido que, en este caso, estacionar paralelas a este punto y jalar con mangueras para que de esta manera, pues, a chorrazos, hay que decirlo así, en chorros de agua poder tratar de controlar este siniestro. Este es un ambiente, hay que decirlo, que no hay control, hay desesperación por parte de los vecinos. Pese a que tratamos todos de ordenarnos a varias unidades, están muy lejos. Y, por ende, pues, dificulta que puedan ingresar algunas cisternas de agua que, aún nos confirman, solamente hay tres, dos de Carapal y una de municipio. Te comento que estamos viendo ya imágenes, toda esta vista panorámica vía aérea a través del dron de Té Perú y la magnitud realmente abruma, ¿no? La misma desesperación de las familias que hemos observado, la desolación. Verlo ahora de manera aérea genera una percepción mayor de esta tragedia. La situación de los postes, de los cables expuestos, ¿hay algún acercamiento por parte de las autoridades? Muchos de los vecinos señalaban que se están tratando de comunicar con CEAPAL, con ENEL, con autoridades regionales. ¿Alguien por fin se hizo presente después de más de tres horas? Patricia, ahorita lo que está haciendo el trabajo por parte de los bomberos es, primero, ha sido a las tres de la mañana evacuar rápidamente a los vecinos, porque como se entiende, producto de la desesperación, ellos ingresaban nuevamente a sus viviendas para poder retirar todos sus muebles, sus pertenencias. Entonces, los bomberos han dado prioridad a retirar a todas estas personas y luego de eso, hacer el llamado. No hemos visto, hay que decirlo, a ninguna autoridad, pues, de aquí exactamente, de la provincia constitucional del Callao. No hemos visto, y es precisamente lo que exigen los vecinos. Presencia. Ahora, hay que indicar que así como piden agua, también están exigiendo el corte del fluido eléctrico en la zona. Hay viviendas que aún tienen luz. Entonces, hay que decirlo. Aquí, por ejemplo, muchos de los postes, aquí de alumbrado, producto de todo el siniestro, y como hemos ido observando, se han ido cayendo estas casas de triplay, pues, también vienen trayendo, pues, algunos cables que hemos visto que se han quemado producto, pues, de las llamas que hace un rato alcanzaban aproximadamente hasta tres metros. Y ahí vemos en imágenes de Iván Ahumada, las llamas aún alcanzan aproximadamente hasta cuatro metros, y realmente toda esta columna de humo, un ambiente bastante contaminante. También piden, ojo, hay que hacer un llamado, en todo caso, también al departamento, por ejemplo, de salud, al área de salud que tenga el Callao, para que traigan mascarillas, porque realmente esto también, muchas de las personas van a sufrir intoxicación. Por ejemplo, en el punto que estamos, no vemos ninguna unidad de ambulancia, ninguna unidad del SAMU. Señor, ¿usted ha visto alguna unidad del SAMU? Estoy escuchando que está tosiendo. Nada, no vienen hasta ahorita nada. Desde las tres de la mañana del incendio no vienen ni los bomberos, nada, no hay nada, no hay agua, no hay nada. Sofía. Precisamente, por eso mismo, nosotros estamos diciendo, ¿ha visto alguna autoridad del Callao? No hay nadie, que venga la autoridad, están durmiendo, ahorita en su casa, que vengan. ¿Qué llamado haría, en todo caso, para poder ayudar a cerca de más de 100 familias que se han visto afectadas en estos momentos? Bien, Sofía, te... Ahorita se han quemado más de 100 familias. Sofía, y nos vemos un ratito en tu transmisión, porque queremos comentarle también a nuestros televidentes, que en estos momentos tenemos imágenes de, al parecer, la evacuación de un edificio, de una vivienda, de dos pisos, al costado, es donde está este intenso incendio, con llamas bastante, como tú señalabas, bastante intensas también, de más de, por lo menos, 6 o 7 metros de altura. En realidad, según las imágenes que registramos con nuestro drone, vemos ahí que ha podido ingresar un camión de bomberos que está tratando de echar agua a la vivienda, a las paredes, a los muros de esta vivienda, de donde hemos visto que han estado saliendo muchas personas. Lo que se nota con total claridad y que se muestra en estas imágenes es la difícil accesibilidad que tienen los camiones de bomberos, ya que las calles no solamente son angostas, sino que hay una gran cantidad de personas en los alrededores, en las inmediaciones, lo que también pone o dificulta el trabajo que tienen que hacer los bomberos en la zona. Desde el aire se apreciaba, Sofía, hasta una especie de explosiones, no sabemos si por el riesgo de los balones de gas, todo el material inflamable que está también en la zona, lo que hace muy difícil que se logre sofocar el fuego, las llamas, y por el contrario, lo que apreciamos es la propagación, la extensión y el perjuicio hacia otros sectores, hacia otras viviendas. ¿Cuál es la referencia, Sofía, exacta? ¿Dónde estás tú? Mira, estamos exactamente en el asentamiento humano San Juan Bosco y hay que decirte, es una curva que la conocen como Yurimaguas. Es exactamente en este punto donde nos ubicamos, donde aún continúan las llamas, como vemos ahí en imágenes. Y bien decías tú, pues sí, efectivamente, de tiempo en tiempo se van registrando algunas explosiones porque algunas familias no han logrado, se han retirado con lo que han tenido, con coches que llevan encima del cuerpo, con algunas pertenencias, con pijamas, y no han sacado estos balones de gas. Es lo primero que ha tratado de hacer los bomberos. Sofía, vemos en imágenes el momento en que un bombero está participando en el rescate, al parecer, de un menor de edad, de un bebé en brazos, lo están llevando, al parecer está la madre también acompañada del bebé. Ahí estamos viendo el momento en que este bombero ha rescatado y están acudiendo, al parecer, a personal, no pues, es difícil identificar, parecía que era un auxilio médico, pero de todas maneras, ahí hay una unidad de bomberos y están allí dándole los primeros auxilios, la atención a estas personas. ¿Es entender de la desesperación, Patricia, que deben vivir varias personas en las inmediaciones porque no se tiene todavía un reporte de personas desaparecidas o afectadas?